hola hola en este vídeo quiero platicarles en este 2022 como una review de envato elements ya son creo que desde 2019 que empecé a utilizar envato elements y si lo sigo utilizando y más que nada porque sigo creando sitios web también para algunos clientes utilizo ya sea las plantillas de after effects algunas imágenes algún vídeo stock entonces vale la pena conseguir envato elements y hay personas que me buscan que me contactan o escriben los comentarios gracias a los otros vídeos y también gracias por comentar y si envato elements es una muy buena plataforma claro que para algunas personas estar pagando los 190 dólares anuales no no es una opción es una posibilidad solamente tienen algún proyecto pequeño donde desean estar reutilizando el mismo archivo que ya han descargado y bueno voy a ir también tratando de cubrir esas preguntas a lo largo de este vídeo como saben envato elements es una plataforma donde puedes conseguir bastante tipo de archivos digitales como los mencionado el vídeo stock vídeo de plantillas y si van a ayudar para crear vídeos en after effects premiere pero el que quiero empezar a platicar es acerca de la música porque creo que es uno de los elementos un poquito más controversiales por así decirlo de embato elements porque también como ha recibido en los comentarios qué pasa con la música de embato elements y sobre todo a veces cuando se utilizan vídeos para youtube personalmente yo no monetizo mi canal de youtube y la verdad no es una que tenga tanta experiencia utilizando teniendo tantos problemas en cuestión de la música pero qué pasa si llegas a recibir el mensaje de que la música que tiene embato elements tiene algún una noticia de copyright se tiene que mandar la licencia de la licencia las puedes descargar desde aquí desde mis descargas y van a estar disponibles aquí para descargar la licencia y puedas copiar el texto hacia lo que es el aviso de youtube aquí puedes seguir los pasos en los tienen tal cual o para aquellos si tienen experiencia con youtube para mandar la noticia de la disputa la verdad en caso de la música y más que nada por los comentarios no recomendaría tanto utilizar embato elementos enfocándose a cuestiones de música por lo mismo porque a lo mejor si hay algunas canciones que no te pueden tener este aviso de pre registro ya en youtube y para evitar alguna de estas controversias creo que hay muchas otras plataformas que son mejores para youtube claro si se puede utilizar la música en youtube pero son cosas o aspectos a considerar a la hora de utilizar la música de mato elements hay otras plataformas esto está story blogs que también ayuda tiene una licencia mucho más fácil que en bato elements pero de igual forma hay a veces que van a te van a inclusive con la música de story blogs se va a pedir la licencia para poder quitar ese copyright que pueda existir entonces son algunos aspectos todavía que se deben de considerar en bato elements de igual forma tienen muchos otros archivos digitales si eres diseñador creo que es una muy buena plataforma porque así como tienen las plantillas los gráficos los patrones iconos fondos o incluso los fonts que se puedan descargar para ir creando cualquier archivo digital esa es la ventaja que yo veo dentro en bato elements que es multiplataforma por así decirlo lo puedes usar para distintos programas de adobe para photoshop design premiere etcétera inclusive tiene la sección de powerpoint presentations y también para google slides y keynotes la verdad son muy buenas presentaciones prediseñadas en lo personal yo no lo utilizo pero en caso de que también los quieres utilizar los diseños para crear alguna infografía se pueden mezclar inclusive con otros con otras plataformas inclusive si los puedes bajar de aquí subirlos a canva y en canva también hacer la mezcla de los prediseños o en in design o en illustrator son algunas de las opciones en cuestiones de imágenes y creo que esta es una de las ventajas si eres más desarrollador web en wordpress se pueden importar y lo voy a mostrar más adelante las imágenes se pueden importar directamente desde bato elements hasta wordpress la única negativa de hacerlo en ese método es que ahora con el uso del webp o la promoción de las imágenes con la extensión webp es que no están mayormente optimizadas si se tiene algún otro plugin de optimización de imágenes creo que ahí sí es muy buena opción pero si no se tiene que utilizar ya alguna otra o descargarlo de aquí la imagen hacer la conversión con webp utilizo encontré en línea webp converter para cuando se tengan bastantes imágenes y hacer la conversión y ya después importarlas a wordpress además está también lo que son las plantillas de wordpress que creo que esto también ha sido algo de lo más relevante en cuestión de bato elements si utilizas thin forest o conoces ya más de las plantillas de wordpress y de embato aquí la verdad es que yo recomiendo ya utilizar mejor el plugin que ya tiene embato elements y en combinación con elementor para crear los sitios web porque de esta manera es mucho más fácil construir el sitio web porque anteriormente era descargar el archivo subirlo subir el demo para que se pareciera o estuviera más cercano a lo que es la plantilla porque de otra forma si se subía solamente el tema no quedaba tal cual como se veía o se tenía que estar pagando en thin forest cada que se compraba o elegía un nuevo tema se pagaban alrededor de 50 dólares por lo que esto es algo a considerar por ejemplo aquí miren ya aparece la noticia de que esta es compatible con elementor y creo que esa es la mayor ventaja que tiene bato elements para la construcción de sitios web si nos vamos aquí a la sección de plugins podemos buscar bato elements y la podemos descargar de manera gratuita una vez que esté descargada y activada nos vamos aquí a la sección te va a pedir si tienes tu licencia que conectes con ella puedes ver los que son las plantillas gratuitas las puedes descargar puedes empezar con eso si quieres las opciones ya de paga o si ya tienes tu tu suscripción en bato elements se pueden empezar a utilizar puedes seguir buscando la que te parezca y simplemente vas a dar instalar el kit aquí en el ejemplo para agregar un nuevo post con elementor simplemente creamos la nueva página o el nuevo post y vamos a ver como aparece ya el símbolo de en bato vamos a dar aquí si queremos que se mantenga el menú de la cabecera tiene que ser en full width si quieres que esté completamente vacío damos en elementor canvas vamos a dar aquí guardar voy a actualizar y ya aparece aquí completamente listo listo así que deseo hacer la instalación de una página completa como podemos ver si necesitas instalar algún otro plugin te lo va a mencionar la mayoría son gratuitos o ya están también incluidos dentro de los plugins que están en en bato elements vamos a decir este de contacto me interesa vamos a instalar la plantilla y listo tenemos aquí la página entonces ya solo es cuestión de ir cambiando colores se hacen los ajustes necesarios si quieres para los links vamos a ver de ser que queremos cambiar aquí el fondo mantenerlo al mismo color y vamos a hacer la prueba de la imagen tenemos aquí un espacio listo para incorporar una imagen vamos a dar clic aparece aquí en bato elements y podemos seleccionar y buscar alguna imagen que necesitamos vamos a buscar marketing y podemos importar directamente alguna imagen que nos parezca bien y de esta forma de manera automática también se generará la licencia dentro de la plataforma de de en bato tenemos ya nuestra página si queremos seguir cambiando o ajustando los colores disponibles etcétera y así podemos ir construyendo página por página nuestro sitio web en wordpress de manera mucho más sencilla a que si se estuviera utilizando el tema completo de la descarga directamente como se hacía o se realizaba con thin forest vamos aquí a mi descargas y como pueden ver ya aparece la imagen que acabamos de descargar directamente a nuestro sitio web otro aspecto que me gustaría platicar y de las preguntas que más se hacen es por la cuestión de que pasa si pago solo un mes descargo todos los archivos los puedo volver a utilizar bueno aquí creo que está mucho más claro si te das de baja ya no podrás continuar usando artículos de MatoElements si ya creaste alguno de los archivos esos ya tienen su licencia los usos existentes que hayas registrado seguirán vigentes eso te dará una gran tranquilidad entonces para algunas personas por lo que percibo o lo que llego a leer en los comentarios es yo la verdad simplemente quiero descargar el archivo tenerlos y volverlos a utilizar ¿se puede? bueno con MatoElements no se puede ¿qué alternativas hay? la única alternativa que conozco hasta ahora quizás si haya más o si estás viendo este video y conoces bueno coméntalo escriba abajo en los comentarios la que yo recomiendo es Storyblocks porque ellos tienen una licencia perpetua así se le podría decir puedes ir aquí a la sección de licencias y aquí lo dice tal cual tu licencia nunca expirará y no hay restricciones de ubicación tal vez no lo dice tal cual que puedes descargar todos los archivos y los puedes volver a utilizar inclusive y así descargaste pero al tener una licencia que no expira la puedes utilizar para los archivos descargados sería cuestión si tienes un poquito más de dudas con la licencia de contactar a Storyblocks yo les escribí y les hice esa pregunta si me dijeron tal cual bueno somos un negocio claro que lo preferible es estar dentro de de la licencia o dentro de la suscripción pero en caso de esas personas que la verdad solo quieren bajar unos archivos y reutilizarlos pues si esa licencia los va a cubrir lo que sería importante conocer es acerca de la indemnización aquí si creo que aunque si descargues y lo puedes utilizar creo que ahí no te harían válido la de la indemnización pero si son aspectos un poquito de menor complicación en cuestiones de licencia lo que he visto aquí con con Storyblocks tú puedes tener la licencia ya descargada una completa no se tiene que generar una licencia por cada por cada archivo que descargues a comparación de en Bato o Elements simplemente descargas tu licencia y listo que creo que esa es una de las mayores ventajas con Storyblocks en cuestión de la licencia creo que es un poquito más más sencillas Storyblocks y bien me gustaría ir a términos y condiciones vamos a buscar aquí refunds porque esto es algo también importante considerar yo personalmente y creo que bueno la mayoría de las personas casi no lee todos los términos y condiciones y esto es una una recomendación que yo hago porque como lo dice aquí tal cual da la naturaleza del contenido digital generalmente no ofrecemos un un reembolso si estás pensando en comprar la versión anual de en Bato Elements que es alrededor de los 190 dólares y si a la mitad por dar un ejemplo quieres cancelar y pedir al menos la mitad del dinero de regreso no va a suceder entonces que alternativa hay si quieres probar en Bato Elements y no estás convencido se compra un mes lo pruebas dices ok pues o si a la mitad del mes dices bueno no no me gustó bueno al menos solo pagaste un mes y no el año entero pero que pasa o sea si ya pagaste el año no te van a regresar el dinero que es algo que se debe tener en consideración antes de realizar la compra entonces con la ventaja que en Bato Elements si hay algunos archivos gratuitos se pueden probar y ya después pensar si es una muy buena opción para tenerlo entonces esta es una recomendación también que me gustaría hacer para tener en cuenta antes de si estás pensando en comprar en Bato Elements bueno es algo a considerar o también existen otras alternativas que también con cuestión de la licencia es muy similar a a en Bato Elements que es Monster One creo que en cuestión de precios es más económico o también más flexible porque si solamente necesitas por ejemplo los archivos de diseño imágenes bueno tienen el plan anual por el costo casi a la mitad de en Bato Elements o si necesitas ya las cuestiones de Wordpress también tienen su 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 plan completo o también bueno ya este es un pago mucho mayor y si te quieres olvidar de cuestión de licencias y simplemente tener una plataforma está por el pago de una sola vez 600 dólares y ya no te tienes que la verdad preocupar totalmente de cuestiones de licencias y ya tienes el acceso total a Monster One para los creadores de video esta Motion Array también es similar que una vez que cancelas ya no vas a tener la licencia pero esta está más enfocada a la creación de videos entonces esto fue en Bato Elements un poco más acerca de lo que es todavía este 2022 es una muy buena plataforma siguen agregando más archivos lo más reciente es para la plataforma de DaVinci y si considero Bato Elements una plataforma buena sobre todo para aquellos desarrolladores web y desarrolladores de contenido si eres más solo un desarrollador de contenido quizá a lo mejor Storyblocks sea una mejor opción espero que este video te haya ayudado si tienes alguna duda pregunta escribe abajo en los comentarios gracias por ver este video ¡Gracias!